Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo del canal el día de hoy les voy a enseñar cómo compartir el internet de cualquier teléfono celular a una pc o a una laptop o a otro teléfono celular y te enseñaré a compartir el internet en dos formas de una manera fácil y sencilla así que comencemos con el vídeo y bueno amigos en aquí pueden ver que no tengo acceso a internet en esta pc y entonces lo primero que vamos a hacer es activar los datos móviles de nuestro celular para poder compartir el internet a nuestra pc luego vamos a necesitar un cable usb que esté en buen estado que cargue y que alimente datos y seguido lo que vamos a hacer con el cable es conectar al celular también deberás conectar en el puerto usb de nuestra pc y una vez ya conectado nos vamos a la parte superior de arriba de nuestro celular deslizamos y aquí podemos ver una notificación este de aquí y que dice usb para transferir archivos pero si pulsamos en dicha notificación nos dice pulse para ver otras opciones usb entonces vamos a pulsar en aquí y seguido en aquí podrás ver varias opciones pero nosotros sólo vamos a seleccionar la opción donde dice anclaje a red usb una vez ya seleccionado nos vamos a nuestra pc y aquí en tu pc te aparecerá un símbolo como este y eso quiere decir que ya tenemos acceso a internet en nuestra pc ahí como pueden observar y la otra forma de llegar a anclaje a red usb es simplemente irnos a los ajustes en la pantalla principal y seguido en aquí vamos a pulsar en donde dice conexiones luego en aquí vamos a pulsar en donde dice móviles hotspot y anclaje a red o bien punto de acceso móvil y luego en aquí como pueden observar ya hemos llegado nuevamente a la opción donde dice anclaje a red usb y ahora simplemente tenemos que activar esa opción para poder compartir el internet de nuestro celular a nuestra pc ahí como pueden observar ya nos carga youtube y así de sencillo y la otra forma de compartir el internet de nuestro celular a una pc es mediante wifi y para eso podemos deslizar en la parte superior de la pantalla y aquí podemos ver varios iconos y hay un icono que dice móviles hotspot es este icono para poder compartir el internet mediante wifi pero si tocamos en ahí estaremos compartiendo el internet mediante wifi pero no sabemos el nombre de la red ni la contraseña para poder acceder al internet en nuestra pc o en otro celular como sabemos para eso simplemente tocamos por unos segundos en ese icono y te va a estar llevando a este apartado en aquí podrás ver el nombre de la red y la contraseña para acceder al internet en nuestra pc y la otra forma de llegar a este apartado es irnos a los ajustes en la pantalla principal luego en aquí vamos a pulsar en donde dice conexiones y seguido en aquí vamos a pulsar en donde dice móviles hotspot y anclaje a red y luego en aquí vamos a pulsar en donde dice móviles hotspot o también podría ser punto de acceso móvil en aquí como pueden ver ya hemos llegado nuevamente a este apartado para ver el nombre de la red y la contraseña y ahora solo tenemos que irnos a nuestra pc y buscar el nombre de la red una vez ya encontrado le damos clic en ahí y ahora ya podemos colocar la contraseña y luego le damos en siguiente y ahora ya está comprobando ahí como pueden observar ya tenemos el icono del wifi eso quiere decir que ya tenemos internet en nuestra pc ahí como pueden ver ya podemos navegar en youtube así de fácil y sencillo y bueno amigos gracias por ver este vídeo y por tu apoyo a mi canal y nos vemos chau hasta la próxima y